Solo, solo, soltero y sin compromiso Es mi vida y feliz vivo, me parranda con amigos Solo, 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 y sin nadie que me mate Así me la llevo suave, y no necesito a nadie En lo que le digo a mis amigos siempre da Mi vida se llena de tristeza y de soledad Porque ya de estar solo la verdad no se que hacer Me hace mucha pena el besos y el calor de una mujer Me hace falta Un amor y no una amistad que cure mi soledad Me hace falta El sentir esa ilusión de creer en el amor No hace falta quien me robe el corazón Que difícil es fingir y que no hace falta Solo, 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 y sin nadie que me mate Así me la llevo suave, y no necesito a nadie En lo que le digo a mis amigos siempre da Mi vida se llena de tristeza y de soledad Porque ya de estar solo la verdad no se que hacer Me hace mucha pena el besos y el calor de una mujer No hace falta No hace falta Un amor y no una amistad que cure mi soledad No hace falta 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 No hace falta